Podamos tener una oposición sumamente fuerte, tengamos claridad de lo que se necesita como partido político de oposición frente a un gobierno que es avasallador, frente a un sistema que nos retorna a los años 70's, acá hay gente muy joven, son ustedes muy jóvenes, pero quienes vivieron la época de los años 70's en el control autocrático de las instituciones, saben perfectamente a lo que nos referimos. Con una diferencia también y debo señalarlo, pues antes Acción Nacional tenía credibilidad, tenía prestigio, tenía decencia pública y cuando digo tenía es justamente el propósito de mi entrada a esta aspiración a la competencia de Acción Nacional porque necesitamos recuperar también, entre otras cosas, su democracia interna. Los militantes de Acción Nacional, cerca de 300 mil en todo el país, estaremos eligiendo los destinos del PAN como un instrumento de participación ciudadana y dentro de las cosas que vale la pena señalar es justamente que Acción Nacional está obligada a recuperar esa credibilidad que le permita llegar a los 40 millones de mexicanos que no participaron en este proceso electoral, que no tomaron ninguna opción política y por supuesto responderle también a los 10 millones de mexicanos que tomaron el camino de Acción Nacional.